Hoy estamos completando la conectividad que nos quedaba en 16 familias de Clemento Nelly que traemos a través de la fibra óptica que tenemos de ARSAT acá en la Ruta 23 y conectamos con servicio de Wi-Fi a todas las casas que estaban restando. La intención era cubrir toda la población que faltaba. Hice un aporte que hace la Dirección de Convención de Fomentos, que está a cargo de Ramiro Fuentes Vivanco. A partir de un aporte que hizo él ha comisionado, pudimos cubrir la totalidad de la conectividad que nos faltaba. Estamos trabajando con lo que es la fibra óptica, que es más sencillo, que está en la Ruta 23, con todos los parajes que están al costado de la ruta. Ya hicimos hace poco, el año pasado hicimos la primera parte de Clemento Nelly, hicimos en Agüen Lichéu y hace unos dos o tres semanas Agüen a Cecilio. Y la intención es seguir después con el resto de las comisiones de fomentos, pero ya con otro tipo de proyecto porque no llega obviamente la fibra óptica a los lugares. Llegando nuevamente para una segunda parte ya de las conexiones, a través de la red, de la fibra óptica, a través del trabajo de Altec. En una primera instancia el año pasado hicimos 20 conexiones. En su comienzo lo hicimos priorizando a aquellos chicos que estaban estudiando, con todo lo que nos pasó con la pandemia. Y después nos quedaba el otro sector del pueblo que también ya es un poco de gente mayor, pero también hace uso de internet y por un montón de cosas. Así que bueno, ahora estamos en esa etapa con 15 conexiones para el día de hoy y ya quedaría casi el 100% del pueblo con conexión de internet. Así que bien, bárbaro porque fue lo que fuimos arreglando con la gente de Altec, con Juan que siempre nos estuvo visitando, estuvo llegando en la primera instancia y hoy también. Así que cumpliendo con la gente de aquellos que le habíamos comentado que ya este año, a principios de año, estábamos llegando con la conexión. Así que bien, hoy completando las 15 que estaban faltando. Porque dentro de todo hemos venido sumando, como lo comentábamos en aquella primera ocasión. Nosotros arrancamos en Clemente Oneli, en aquella vieja propaganda, recordarán el Hola Vieja, que era un solo teléfono público que había en el medio del pueblo. Después pasamos a un poco a la señal de celular, media entrecortada. Y bueno, no teníamos este sistema. Y bueno, esto es bárbaro porque llega a todos, todos tienen buena conexión de internet. 3 mega para cada una de las casas. Así que esto le hacen un buen uso, fundamentalmente los chicos que están estudiando afuera. Y también ya los adultos empiezan a integrarse para hacer alguna que otra cosa. Hay algunos chicos que están saliendo del secundario, que nosotros por ejemplo tienen que emigrar hacia otro lugar. Y hoy vuelven para poder estudiar algo a distancia. Esto ya les permite hacer otra cosa. Así que bien, bienvenido esto en nuestra localidad. Así que esto nos permite estar más conectados con el mundo. Llegó finalmente internet, ¿no? Sí, 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 llegó. A buen tiempo y bueno, hacía falta, hace falta acá en la zona. ¿Alcanzó a ver cómo funciona? Sí, sí, anda perfecto. Lo probamos y funciona bien. ¿Usted le da un uso importante? Y depende por ahí, sí, pero hace falta de todas maneras. A las comunicaciones es bueno, ¿no? Claro, sí, sí, por ahí falta cualquier cosa y tenés internet que te saca del paso siempre.